Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Estoy ahora en la presencia del Señor El que sostiene todo con poder El más rugiente no puede detener El sacrificio que hizo por mí Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Su tierno amor se muestra en cada amable ser Al quebrantado y pecador Que viene a Él Para sanar y perdonar Él siempre está Y quien confía Encuentra paz Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Cuando pases por el río Nada temerás Cuando pases por el fuego No te quemarás No 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 Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Hasta el final